Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Mars, un shooter free to play que tenéis en Steam para descargar y os sonará muchísimo si habéis jugado a Zombies, Monster and Robot, porque básicamente es el mismo juego pero remozado, no sé, es una versión diferente. Vamos a hacernos un personaje entonces veis que las texturas tardan un poco en encargar, pero bueno, nada en el otro mundo. Vamos que tenemos unas cuantas caras podemos cambiarle el color de piel, por ejemplo, vamos a elegir esta, el peinado y el color de él también. Lo dejamos así, vamos a ponerle, si está apretadita a los pantalones que lleva, etc. La vamos a dejar así. Podemos cambiarle la voz y todo escucharla. Bueno, vamos a llamarle carallo y vamos a darle adentro. A ver cómo cambia con la versión que tiene acceso 5. Que era la que os decía de Zombies, Monster and Robots, pero este es Mars. Le llama así por Mercenario Assault, no sé qué. Vamos. Una tontería. Le gustan los nombres así y raros. Y venga. Igual es una versión plan segunda parte, no estoy seguro tampoco. Pero que el juego es básicamente lo mismo. WSD para moverse. Vale, vamos allá. Entiendo que nos enseñarán ahora el tutorial. El tutorial. Tiene una B para activar las cosas. Perfecto. Fantastic. Ah, me despacio para correr este rollo, sí, ya me acuerdo. Es rollo Gears of War o así con coberturas, creo, ¿no? O... El gameplay es rollo Gears of War o quizá de Division puede ser. No sé si tenía coberturas totales. No podemos skipear esta cinemática. Muy bien. Bueno. Y no pesa mucho. Debe pedir pocos requisitos. Y poco más. Vamos a ver qué nos enseña después de esto. Recordaros que estremeé en Twitch de 7 a 9 casi todos los días. Algún que otro día a partir de las 11 de la noche Ustedes también. Y suele vos estremeates de todo. MMA-OS, Warupun... Un poquito de todo. Juegos gratuitos de este estilo. aparte, ya sabéis darle al botón de suscribiros en Youtube, darle a like etcétera, compartir con vuestros amigos mira, para correr doble doble W, ¿sabes? dos veces W y se pone a correr ¿tú eres nuevo? sí, hombre, sí, yo soy nuevo espera, yo he escuchado algo no sé dónde vale, nos da nuestra primera pipa holy shit ahí vamos es mía vaya granada no sé dónde he sacado vale, botón derecho para apuntar pero también puedes disparar desde la cadera sin problema R para recargar y tiene la recarga rápida del software también si le das justito en la zona blanca, pues recarga antes tiene la recarga rápida vale, nos vamos a cubrir entonces yo creo que será con espacio que apostamos tal cual él ya se acuerda headshot creo que tiene modos en plan pvp y pvp pvp seguro y pvp diría que también así que si os gustan así que si os gustan los dos modos pvp o pvp estáis de suerte aparte no pide mucho pc o no creo que pida mucho pc vamos las animaciones madre de dias mientras te muevas presiona espacio para rolear para dar una valtereta vale el tutorial es diferente al del al del zombies monstrand robots cmr boom te has pillado una mina colega nos da un fusil de asalto típico m4 así nos dicen que le demos res a este colega entiendo lo levantamos un poco raro pero bueno se ha ido a se ha pegado una vuelta al levantar podemos pvp delante mira que hay otro enemigo headshot ahí nos decían presiona en la área blanca para hacer la recarga rápida bueno la recarga perfecta a ver veis si das en la blanca justo es super perfecto entiendes vale que quiere este que nos pongamos aquí miros uff tiene un retroceso vemos que está el chat todo el tiempo diciéndole congratulations no se quien ha ganado una granada de fragmentación debe ser un regalo portugal bien very well training complete ahí estamos hemos completado el entrenamiento a ver que nos sale ahora recuerdo que la última vez que jugué al tmr o subí un vídeo y con matando velociraptores y dinosaurios ahí a tope vale tenemos recompensas diarias se resetea cada jueves como martes a las 6 pues completada pues completada nivel bueno hemos subido el nivel nos dan aquí como una ump sí una ump 45 tres días y nos dicen algo aquí de la skrl la m249 etc nos están dando un montón de cosas misiones pvp pvp vamos a ver entonces estamos en el menú principal vemos las partidas vamos a entrar a nuestro inventario si podemos custom match misión armory por ejemplo aquí tenemos nuestras armas la skrl la m249 la stereoscout y la ump45 la podemos equipar en el loadout b por ejemplo equip 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 de primero y esto de segundo el segundo esto y el tercero la pipa unas granadas y cositas de estas nada vale cores pues no sé lo que es un core la verdad tiene promociones oficiales compro en el story rareza nada otros podemos un bloodbath kit vamos a usarlo y el gearbox también y el xwin también vale todos los ítems nos han dado una legacy auge cuidado espera a ver que pasa entonces vamos a hacernos un loadout vamos a cambiar la esta por la auge tía ahora sí vamos full tenemos nanobots y nada más vale este es un regalo a nivel 5 modificaciones de armas o sea es posible si le quieres meter accesorios entiendo por ejemplo le vamos a meter la mirilla si se puede o quizá no a ver igual esta arma no me deja no sé bueno vamos a darle una partida si no estamos aquí media hora mirando es tontería no ya sabéis este es muy rollo parecido a todos los juegos de este estilo tampoco vamos a perder nada del otro mundo te acabo de dar para atrás y me ha saltado al menú del personaje otra vez vaya por qué a ver si nos enseña la lista de servidores y nos metemos una rápida por ejemplo start game ahí mismo enter área 51 larga entiendo que este es pv que solo somos dos y hay un montón de bichos por ahí entiendo revivir revivir equipo loadout1 si voy a aparecer en 12 segundos entiendo remaining revives 57 enemigos entiendo que esa barrita es que son pocos si lo doy a H revivo ahí está vale ya van como escudo holy shit vamos a cubrirnos cuidado cuidado mueren rápido y esta mira podemos coger armas del suelo corre 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 mira ahora oleada completada vale esto va por oleadas vamos a la cuarta de 8 pone ha entrado un tercero pero estarán fácil que se mueren de un suspiro si ya es un una nube o sea una niebla ahí de arena tío una tormenta de arena que no se ve una mierda cuidado eso sí se mueren del susto se mueren del susto stay no sé qué ¿dónde hay munición? tío este es más duro te tarda más en morirse me quedan 11 balas stay close sí tranquilo tranquilo ¿qué hay aquí? help nissan nos dice follow me sí sí ahí necesito balas amigo necesito balas para el auge no me ayuda no me ayuda nada ay estas cajitas estas cajitas miras no coño vaya me acaba de matar no tío me ha matado en serio f8 f8 pues que cada voy a ver ha matado porque me he puesto a recoger munición sin mirar nada pero si quiero voy con la m209 ni me tocan pero cuántos hay aquí a ver si lo de que mini me tocan va a ser mentira madre mía ah voy a la recarga que bien que me matan que me matan que me matan que me matan me matan voy a tener que ir para una esquina cuidado a ver vamos para donde están los colegas si se puede gracias gracias por vuestra gran ayuda os quedáis ahí y que sea lo que Dios quiera y tú en la salida toma peta brazo que mamá no la uge ya me ha quedado sin balas la verdad es que no tienen mucha ciencia es en plan aguantar oleadas y venga y para como loco todo lo que se menea me recuerda al warzeta en el modo horda pero mal hecho obviamente a ver que se ah venga que le ha dado bien a la recarga tía dos balas dos balas necesito recargar yo quiero cash dice uno yo quiero cash yo quiero cash yo quiero una recarga quiero una recarga y me la ha pillado esta pues me pillo esto y me lo dejas por favor cuatrocientas balas vale oleadas seis lo mismo no tiene mucha ciencia sí qué ha pasado ahí no nos aparecen por detrás no hay derecho me está diciendo todo el tiempo apunta con el arma a ver son tontos las oleadas no vienen ahí viene uno ahora ahora mira el del escudo vale me ha quedado sin balas ahora sí tía me puedo coger el escudo que va me puedo coger una mierda pet shot pet shot oh mi mira tengo balas de la oje que a menudo 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 cohetes me han mandado perfecto mire este cabrón con raza cohetes otro más esto ya ya ha recargado pues lo vamos a dejar por aquí porque esto tiene pinta de durar mil horas la oleada tarda todo esto no me quiero ni imaginar mirar una granada a ver como queda no tengo balas de nada y ahora vienen todos ahora vienen todos voy a tener que matar a mele te vas a cagar ahora te vas a cagar mira cuánta cuánta peña amale amale nah nos han matado pues lo vamos a dejar por aquí chavales así que nada suscribiros dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo venga deo